Hola opositores, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha convocado en 92 plazas de auxiliar administrativo en Madrid. ¿Qué ventajas tiene esta oposición? El temario consta de 21 temas y el proceso selectivo no empieza hasta enero de 2020, así que hay tiempo de sobra para prepararse. Además, la fase de oposición consiste en un único ejercicio tipo test de 90 preguntas. El único requisito académico es poseer el título de la ESO o equivalente y los que no superen el proceso selectivo tienen la opción de entrar en una bolsa de empleo para funcionarios interinos. ¿Cómo me inscribo? El plazo de presentación de solicitudes es del 3 al 30 de septiembre y la inscripción ha de realizarse por vía electrónica. Tenéis que entrar en esta web y en primer lugar registraros como usuarios de la UNED para poder acceder al sistema de inscripción en las pruebas selectivas. A través de este sistema podéis inscribiros, adjuntar documentación, pagar los 15 euros de tasa de examen y registrar la solicitud. Ya solo queda empezar a prepararse. En Editorial Más tenemos el material completamente actualizado para superar con éxito la prueba. Dos libros de temario y uno de test acompañados por el curso Oro, nuestra plataforma online de formación cargada de recursos para ayudaros con el estudio, como actualizaciones legislativas hasta el día del examen, el temario en formato digital o muchos más test online para entrenar. Con esto y vuestro esfuerzo tendréis la plaza al alcance de la mano. Mucho ánimo y mucha suerte. ¡Ciao!